Hola a todos, soy Manuel Abud y los saludo con mucho gusto desde nuestras oficinas en Miami. La verdad es que no tengo palabras para describirles lo entusiasmado que estoy por asumir mi nuevo cargo al frente de la Academia Latina de la Grabación. Es para mí un verdadero honor tener la oportunidad de ponerme al servicio de la Comunidad de la Música Latina y dirigir nuestra entidad hacia un nuevo y emocionante capítulo. Quiero que sepan que estoy muy motivado con el gran reto de continuar la evolución de la Academia para seguir cumpliendo con nuestra misión de fomentar, celebrar, honrar y engrandecer la música latina y sus creadores en todo el mundo, al servicio tanto de creadores como de los amantes de la música. Los retos que enfrentamos este último año nos han enseñado que la música es un lenguaje universal que une al mundo entero y nos humaniza. Esta identidad común nos ha dado ánimos para seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Hoy es mi primer día en el cargo y quiero destacar algunas de mis prioridades. Número 1. Excelencia. Debe estar presente en todo lo que hacemos. Debemos promover una cultura de alto rendimiento, con impecable ejecución y siempre con absoluta integridad. Relevancia. Debemos mantenernos al ritmo de la constante evolución de la música latina. Estamos en medio de una gran revolución cultural. Es primordial que nos esforcemos por mantenernos relevantes, al tiempo que protegemos nuestras tradiciones y rico patrimonio cultural. Diversidad, equidad e inclusión. En el más amplio sentido de las palabras. No solo con relación a nuestro personal, sino también por lo que toca a membresía, comités, categorías, todo. Nuestra comunidad es sumamente diversa. Tenemos el compromiso de asegurarnos que la representamos adecuadamente. Por último, pero no por ello menos importante, pasión. En 20 años, la Academia ha logrado grandes logros y éxitos, gracias a que todo se ha hecho con una enorme pasión. Es el momento de llevar estos logros al siguiente nivel. Tengo la suerte de contar con un excelente equipo de trabajo y una membresía activa y comprometida. Todos ellos, grandes apasionados de la música y de nuestra misión. Quiero que sepan que todos ustedes son una gran fuente de motivación para mí. Y les agradezco lo que hacen todos los días. En los próximos meses, quisiera oír de cada uno de ustedes. Por favor, háganme llegar sus comentarios, sugerencias, buenos, malos, e-mail, nota, llamada, todo. Quiero oír de ustedes. Además, me entusiasma muchísimo trabajar con nuestro increíble Board of Trustees y con la gran familia de la Recording Academy. Estoy convencido de que juntos impulsaremos una etapa de dinámica evolución que mantenga a la Academia Latina de la Grabación como el referente internacional para la música latina y a Latin Grammy como su máximo estándar de excelencia. Así que, cuestionemos el status quo. Los invito a sumarse a esta nueva etapa de crecimiento e impacto. It's going to be a great ride. Muchas gracias.